204 maestrantes forman parte de las cuatro maestrías que se están ejecutando desde el departamento de posgrado con las carreras de trabajo social contabilidad y finanza y hotelería y turismo en los últimos ocho años los profesionales tenían que realizar sus maestrías o doctorados fuera del país hoy es otra la realidad tienen la oportunidad de estudiar en casa con precios muy asequibles así lo manifiesta el doctor miguel camino rector de la universidad laica el hoy al faro de manaví la ingeniera maritza vasque coordinadora de posgrado comenta que las maestrías que se están ofertando tienen su respectiva resolución y aprobación por el consejo de educación superior definitivamente pues fue una oferta que fue analizada por la cenecit en su pertinencia y territorialidad y luego por el ses en la parte académica creo que nosotros estamos cumpliendo con la universidad y como lo mencionaba nuestro señor rector estamos en una madurez académica para poderlas presentar a la sociedad iracema delgado chávez decana de la facultad de contabilidad y auditoría expresa que las maestrías son un reto para la institución mientras que luis reyes chávez decano de la facultad de hotelería y turismo comenta que los conocimientos y enseñanzas se han renovado por ello la acreditación de la ulián cambio maría macías al faro tv